Hacer la pasta en casa da un placer que no os podéis ni imaginar y es muy fácil, mirad. Mezclamos los 300 gramos de harina con los 3 huevos, la pizca de sal y las 2 cucharadas de aceite. Al principio así y luego a mano, eh. Ahí, voy a amasar bien y luego dejaremos reposar esta masa durante una horita por lo menos. La pasta ha reposado una horita y ahora para hacer los tallarines, metemos aquí y hacemos así. ¿Veis? Esto es una gozada. ¿Cómo los secamos? Ponemos aquí en una cucharita de palo, estiraditos así. Abrimos un poco el horno, no para que se caliente, simplemente para sujetar. Ahí. Si no tenéis lo de la máquina, tranquilamente estiráis la pasta con un rodillo y luego cortáis a cuchillo. Ponéis encima de una tabla y cortáis a cuchillo. El agua a punto de hervir para cocer la pasta. Y aquí, en esta tartera, mirad, la panceta fresca, normalmente para hacer la carbonara panceta fresca, bien veteada, eh. Cortamos así en tiritas y la rehogamos bien. Y adentro. Dos minutos de hervor, suficiente. Pues una vez que hemos dorado la panceta, hemos cocido la pasta, mezclarlo todo bien. Y aquí ahora, fuera del fuego, como os he dicho antes, le añadimos las tres yemas de huevo. Bien mezcladas las yemas. Con la pasta, la panceta. El chorrito de aceite y el poquito de caldo que le hemos dado, le ha dado una untuosidad importante, eh. ¿Qué? ¿Queso rallado? ¡Oh! Vaya platazo. One, two, barabadú, ¿cómo lo llevas tú? Din, don, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. ¡Dúbido!